¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Vuelven los Tier List y como bien estáis viendo en pantalla Hoy, amigos y amigas, vamos a hacer un Tier List de los mapas que a día de hoy tenemos en Ranked Y en un Ranked los mapas que, como digo, podemos jugar en igualadas y no igualadas Por eso, pues, son los que son, tampoco en este caso vamos a ponernos a comparar todos los mapas de Rainbow Six Porque sinceramente no tendría lógica alguna ponerme a comparar si el mapa de casa es mejor que el mapa de avión La verdad que no tiene ningún tipo de sentido cuando son mapas que están completamente descartados De este modo igualado, que es un poco más competitivo que las casuales, que las partidas rápidas Que están, pues, yo que sé, para pasárselo bien o simplemente jugar una partida for fun Y nada, pues como digo, esos mapas están hechos, pues, para ese tipo de partidas Y estos, pues, son un poco más serios, son un poco más, que están más hechos para, en este caso, competir Para el juego igualado y demás, y para las un Ranked Y como digo, son mapas que, por supuesto, están muchísimo mejor que los que están para partidas rápidas Así que, por supuesto, vamos a comparar estos Quería deciros de que hoy no vais a ver vídeo ni nada de una partida de fondo Porque, como veis, son bastantes pocos mapas, los vamos a ver Vamos a compararlos de mejor a peor, ¿vale? Aquí veis, en este caso, los cinco niveles que hay Tenemos top, literalmente, son literalmente Goz Luego tenemos bastante bien Están bastante, bastante nice La verdad, luego tenemos el modo, o, sí, el tier aceptable Que no está ni muy bien ni muy mal Y luego tenemos los dos tiers, pues, peores, ¿no? El basura completamente y literalmente es una mierda, ¿vale? No le gusta a nadie ¿Vale? Por cierto, quería deciros de que, nada Muchas gracias por el apoyo que están llevando los vídeos En este caso, de tier list de Rainbow Six Como ya sabéis, nunca antes había hecho uno Y de momento este ya es el tercer vídeo La verdad que los estáis apoyando bastante, bastante bien El primer vídeo de los mejores y peores operadores Va camino de las 7.000 visitas La verdad que es una completa barbaridad Y, sinceramente, os quería dar las gracias Como también, ahí veis, mis redes sociales Cosa que antes no estaban porque las eliminé Sin darme cuenta Y ayer me puse y las puse de nuevo Así que me podéis seguir en todas mis redes sociales Y una cosa más Si me veis más de juego en lo normal Es porque, bueno, ayer me quemé completamente al sol ¿Vale? Así que, nada, pues eso Para que lo sepáis Tenemos como mapas El mapa de banco, ¿vale? Tenemos el mapa de frontera Tenemos el mapa de chalet El mapa de clubhouse El mapa de litoral Coastline Tenemos luego consulado Consulado mapa bastante antiguo Tenemos praderas esmeralda Emmerland Plaint Que, bueno, fue añadido hace bastante, bastante poco Luego tenemos el mapa de favela El mapa de canal El mapa de café Dostoyevsky El mapa de Oregón Luego también tenemos Outback Territorio remoto Rascacielos Este mapa, ¿cuál es? Parque de atracciones Y villa Estos son los actuales mapas Que a día de hoy, como digo Se pueden jugar en ranked Que más se juegan Y que, como digo Vamos a comparar Ahora mismo En top, literalmente Vamos a poner de primera Sin pensarlo El mapa de clubhouse Al final esto es mi tier list Dejarme abajo en los comentarios Pues Que mapas pondríais En estos tops Al final Cada uno, pues como digo Tiene una opinión Y a mi el mapa de clubhouse Es el mapa que más me gusta jugar A día de hoy El que no tendría problemas Si juego 5 partidas seguidas En el mismo mapa Porque sinceramente me gusta Es un mapa Muy pero que muy regular Tanto para los dos bandos Y la verdad que Que está bastante, bastante nice Es el mapa que a mi Más me gusta ¿Vale? Luego tenemos El mapa de banco El mapa de banco Que yo lo pondría En El mapa de banco Me gusta Es un gran mapa A mi me gusta La verdad Pero Lo pondría En aceptable Lo pondría en aceptable No está mal El mapa de banco El mapa de banco Lo pondría en aceptable O incluso en bastante bien Es un mapa que está bien La verdad Y aparte ahora Con el rework y todo esto Pues bueno Quieras o no Es un mapa Que funciona bastante, bastante bien Luego tenemos El mapa de frontera El mapa de frontera También me gusta bastante Es un mapa que Me encanta La verdad Este último rework Que tuvimos en este mapa Es una completa barbaridad A mi me gusta mucho Y sinceramente Yo creo que es top Bajo mi punto de vista Es increíblemente bueno este mapa Y como digo El rework Le vino muy Pero que muy bien Como también en este caso A clubhouse A clubhouse también Con el tema del rework Le vino bastante, bastante bien Luego tenemos chalet Chalet es un gran mapa también Chalet me gusta Es un gran mapa Lo voy a poner en bastante bien ¿Por qué? Porque no es un mapa que yo Jugaría tan seguido Como el mapa de frontera O el mapa de clubhouse A mi me pones 4 partidas seguidas En el mapa de frontera Y te las juego perfectamente A mi me pones 4 partidas seguidas En el mapa de chalet Y a lo mejor Me tiro por la ventana ¿Entendéis? Entonces Bueno Es un mapa que está muy bien La verdad Es un mapa que está muy pero que muy bien También Después del rework Gano bastante Y es un mapa que está Muy pero que muy top La verdad Así que sí Lo pondría ahí 100% Luego tenemos el mapa de litoral El mapa de litoral También es un buen mapa Yo creo que ponerlo en aceptable Sería algo erróneo Yo creo que ponerlo en aceptable Sería algo Equivocado por mi parte Porque es un mapa Es un gran mapa Es un gran mapa Que muchos de vosotros Pondríais en top Pero a mí tampoco A mí tampoco me termina de llenar Como digo en top Voy a poner los mapas Que jugaría mucho Mucho sin cansarme Tanto en ataque Como en defensa Que me gusten Que me encanten jugarlos Y que de verdad Para mí sean la puta polla Sin embargo El mapa de litoral Pues quieras o no Es un mapa que bueno No es tanto como Clubhouse ¿No? Pero sí que es un mapa Pues como chalet ¿No? Un mapa muy pero que muy bien También Que está bastante bastante Entendáis El mapa de consulado A pesar de que a mí me guste mucho Lo vamos a poner en aceptable ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un mapa Que dentro de poco Se viene un reward Que es un mapa Que dentro de poco Se le viene un cambio Es un mapa que lleva Muchísimo tiempo dentro del juego Siendo como es Que está muy bien Que a mí me gusta mucho Que de hecho Me gusta más jugarlo que banco Pero Tampoco es un mapa Para a día de hoy Tirar cohetes Es un mapa que Dentro de unos meses Un tiempo No se sabe Cuando le hagan el cambio Pues veremos a ver Si le ha venido bien O le ha venido mal Pero A día de hoy Es un mapa Aceptable Es un mapa que tampoco Supera Más de un 7 ¿Entendéis? O más de un 6 ¿Vale? Es un mapa Que se queda en el 5 5 para arriba Por supuesto Pero tampoco Es para tirar cohetes Luego tenemos Emmerland Plaint Emmerland Plaint La verdad lo he jugado poco Porque salió en la primera temporada Este año 7 Estamos en la segunda No lleva el mapa Ni mes y medio Dos meses a lo mejor Y sinceramente Tampoco lo he podido probar Mucho Porque ahora Es como que han aumentado Las posibilidades De que te toque el mapa ¿No? Entonces ahora es cuando estoy jugando Verdaderamente el mapa Pero igualmente Me parece una puta mierda La verdad Me parece una basura Sinceramente Me parece una completa basura Un mapa muy grande Un mapa Muy grande Sin más Es que es muy grande Es un mapa muy grande Que tanto para los atacantes Como para los defensores Pienso que es un mapa Bastante Bastante malo Por supuesto Favorece bajo mi punto de vista A los defensores Pero igualmente Es un mapa muy grande Y creo que a día de hoy Mapas grandes En R6 No La verdad Yo creo que no Yo quiero algo más Normal y corriente Dos pisos Pocas habitaciones Algo fácil de aprender Algo fácil de aprender No me metas mucha historia Estamos en un puto juego No estamos en un puto museo ¿Entendéis? Entonces Quiero algo más tranquilo Quiero algo como Club Caos Quiero algo como Banco También me gusta Banco Quiero algo así La verdad No quiero algo tampoco tal Favorece Literalmente una puta mierda ¿Vale? Es que no Literalmente Es que literalmente la mierda Este mapa no vale para nada Lo quitaba de Ranked Por supuesto Es un mapa que es una mierda La verdad No le gusta a nadie Y yo creo que a nadie le gustará Al igual que el mapa de canal A mi el mapa de canal me parece una basura La verdad Completamente Un mapa Demasiado grande Nunca me ha gustado la separación esa De dos edificios No me ha terminado de gustar La verdad Me parece un mapa raro Me parece un mapa raro Me parece un mapa que juego yo Más de una partida en él Y de verdad Me entran ganas de vomitar incluso En serio No me gusta absolutamente nada Me parece un mapa Muy pero que muy malo La verdad Pasamos con Café de Ostojeski Que también Sorprendentemente Si ya me gustaba antes Después de este cambio Que le hicieron De este rework Que le hicieron a este mapa Me gusta mucho más Y creo que lo voy a poner En bastante bien La verdad Estaba pensando Si en ponerlo En aceptable O bastante bien Pero es que me gusta El mapa Tío Me gusta el mapa de café Es un gran mapa El mapa de café Es un gran mapa Tío Es un gran mapa Tío A mi me gusta El mapa de café De hecho Es que podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Y esto ponerlo aquí Es que es un gran mapa El mapa de café Yo sé que muchos de vosotros Ahora mismo Este cambio Lo veis un poco raro Porque el mapa de Oregón Es un gran mapa El mapa de Oregón Es uno de los mejores mapas Que hay a día de hoy En R6 Por supuesto ¿Qué pasa? Que yo el mapa de Oregón Estoy cansado de él Estoy completamente cansado de él Quiero decir No, no, no No sé No sé Te iba a decirte que Porque ya va siendo el mismo Desde 2015 Sí que es cierto Que le hicieron este rework Pero claro Sigue manteniendo la esencia Que tenía el mapa Anteriormente Pero claro Pasa lo mismo con Frontera O pasa lo mismo con Clubhouse Sin más Yo creo que es un mapa Que le he cogido manía Que es un mapa que Lo juego más de dos partidas Y me entra de presión Pero sí que entiendo Y sí que me gusta Por supuesto también Jugar en él Antes que Por ejemplo Yo que sé En un banco Prefiero jugar en un Oregón La verdad Bueno No sé La verdad Pero me gusta El mapa de Oregón Me gusta por supuesto Más que Canal Más que Merdan Plain Y más que Favela Por supuesto Pero el mapa de café Lo voy a poner en top Porque me gusta mucho tío Es un gran mapa tío A mí me gusta Me gusta más que el litoral tío Me gusta más que el litoral Y yo sé que muchos de vosotros A lo mejor No entendéis que haya puesto café aquí Pero es que me gusta tío El mapa de café está muy bien La verdad Luego tenemos territorio remoto Mira fíjate lo que te voy a decir Muchos de vosotros Pondríais territorio remoto En basura O literalmente la mierda Pero a mí Territorio remoto Es aceptable Es aceptable Bueno A lo mejor me acabo de fumar un porro Poniéndolo en aceptable Pero Es que claro Es que no sé tío Es que es Aceptable basura tío Es literalmente un 5 O un 3 O un 4 Es que literalmente tío Lo vamos a dejar aquí Y luego ya vemos lo que hacemos ¿Vale? Porque claro Las cascielos Es literalmente una basura Eso estamos todos de acuerdo ¿No? Estamos todos de acuerdo Que literalmente Las cascielos Es una puta mierda Yo creo que sí La verdad Un mapa muy grande Un mapa No sé La verdad El mapa de Parque de atracciones El mapa de parque de atracciones Tío Es que si pongo el mapa De territorio remoto Inaceptable tío El mapa de parque de atracciones Yo creo que también Lo tengo que poner Inaceptable tío Es que es así Yo creo que el mapa De parque de atracciones Es que aparte del mapa De parque de atracciones A mí No me termina de disgustar Quiero decir No me termina De 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 Causar Una No me termina De causar Asco Que esté en Ranked Como por ejemplo Rascacielos Canal Emerland Plain To Favela ¿Entendéis? Tipo Puedo entender Que parque de atracciones Este En Ranked ¿Entendéis? Tipo Me gusta Es un mapa que está bien Es un mapa que está bien De verdad Es un mapa que me gusta Pero claro Son dos mapas Muy parecidos Mapa de De territorio remoto Y parque de atracciones Son dos mapas Muy parecidos Los dos Los tendrían Ranked A ver No sé Tío No sé Es que No sé La verdad Y Villa Vamos a terminar ¿Vale? Villa Lo voy a poner en bastante bien Es un mapa que a mí tampoco me gusta Es un mapa que pondría en aceptable Pero Es un mapa que a día de hoy Teniendo en cuenta Todos los que vienen por detrás Es un mapa bastante bien Es un mapa que está bastante bien Es un mapa que Que Tanto por los dos bandos Viene bastante Bastante bien Y es un mapa que bueno Que Tampoco es muy grande Donde quedas o no Es alargado Sobre todo Pero No son dos pisos Al fin y al cabo A ver Dos pisos Tres pisos Si te calientas Son tres pisos Realmente Pero Pero no Es que me recuerda Fíjate El mapa de Villa Tío Me recuerda Al mapa de Banco Tío Es como un puto edificio ¿Sabes? Que tampoco tiene mucho misterio Quiero decir Dos plantas Por las cuales Más se juegan Dos plantas Las cuales Son lo que son Tienen sus habitaciones Normales Y ya está No hay escondites No hay No es un museo ¿Sabes lo que te quiero decir? Como Emmerdome ¿Sabes? Tipo es un mapa Bien La verdad Es un mapa bien Que no está mal ¿Sabes? Entonces Villa sí Villa sí que lo pondría En bastante bien La verdad Y yo creo que lo dejaríamos Por aquí El mapa de territorio remoto Estoy indeciso Si ponerlo en basura La verdad Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Y ya vosotros Abajo en los comentarios Me decís Oye Pablo Pues mira Yo creo que el mapa De territorio remoto Lo pondría aquí Por esto Por esto Por esto O por ejemplo El mapa de Yo que sé El mapa de litoral Lo pondría en top Literalmente Porque es literalmente Jesucristo No sé Algo así Así que como digo Dejádmelo abajo en los comentarios Si queréis más vídeos De este estilo Apoyarlo Con un fuerte me gusta Una buena suscripción Seguidme en todas mis redes sociales Y nada chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós Adiós